Luego de haber aprendido a entrar en alfa en cualquier momento del día, ya estamos listos para aprender a visualizar, utilizando la técnica de la pantalla mental. Lo primero que haremos será relajar nuestro cuerpo y nuestra mente para entrar en estado alfa. Ponte cómodo, elige tú la posición que prefieras, puedes estar sentado o acostado. Ahora vamos a realizar una serie de respiraciones profundas. Inhala aire por la nariz y exhalalo por la boca. Lo haremos dos veces más. Inhala aire por la nariz y exhalalo por la boca. Inhala aire por la nariz Ahora vamos a hacer un conteo progresivo. Empezaremos por el 5 y terminaremos en el 1. Primero, imaginaremos el número 5 y lo repetiremos 3 veces. 5 5 5 5 Estás empezando a relajarte. Seguiremos con el número 4. 4 Imagina el 4 en tu mente y repítelo 3 veces. 4 4 4 4 Estás sintiendo cada vez más calma. Vamos a imaginar el 3 y a repetirlo 3 veces. 3 3 3 3 3 3 Te sientes muy relajado. Imagina el 2 y repítelo 3 veces. 2 2 2 Estás en completa tranquilidad y relajación. Llegamos al 1 Imagínalo y repítelo 3 veces. 1 1 1 Estás en estado alfa. Ahora, imagina que a 2 metros frente a ti ves una gran pantalla de cine elevada a unos 20 grados sobre tus ojos de manera que al mirarla tus ojos queden levemente levantados. de esa forma tu estado alfa será estimulado. En esa pantalla te ves a ti viviendo aquello que deseas. Observa bien los detalles de la escena. 3 El lugar en el que te encuentras. Los colores. Los colores. Tu vestimenta. ¿Cómo se ve tu pelo? los objetos que hay en la escena. La temperatura agradable que hay en el ambiente. las sensaciones de alegría que experimentas por haber logrado tu objetivo. disfruta de esas sensaciones. Disfruta de esas sensaciones. Siente la felicidad de tu corazón por el éxito obtenido. Mira si hay personas a tu alrededor. ¿Quiénes son? ¿Cómo están vestidas? Obsérvalas con atención. Concéntrate en hacer la escena cada vez más real en tres dimensiones y a todo color. Piensa en todos sus detalles y en nada más. Quédate por unos momentos disfrutando de esa escena. No te preocupes si no puedes visualizar cada detalle. El cerebro exige entrenamiento como si se tratase de un músculo. El secreto está en la práctica. Repite muchas veces este ejercicio e irás perfeccionando tu visualización. Ahora irás saliendo lentamente del estado alfa. Vamos a contar del 1 al 5. 1 al salir del estado alfa te sentirás más despierto que nunca. 2 sintiéndote brillante y teniendo plena seguridad en tus capacidades para enfrentar la vida. 3 sintiéndote en paz y en gratitud con tu vida. 4 sintiendo muchas ganas de vivir y de construir tu bienestar estás por salir del estado alfa. 5 ha salido del estado alfa. 1 1 1 1 2 1 2 2 Gracias.